Nosotros somos 13 compañeros acá en Tandil y entre el martes y ayer fuimos citados a Mar del Plata por la empresa Ferrovaires, que en realidad no nos recibió nadie de Ferrovaires porque está céfala, no tenemos ninguna autoridad. Digamos que las autoridades que nos recibieron son de Trenes Argentinos, la SOF, porque no hay una firma, no hay un sello, no hay nadie que ponga la cara. Y en esa entrevista fuimos citados para que nos notifiquen que a partir del día 15 de marzo, como sacó en el decreto la señora gobernadora, Ferrovaires deja de existir. Por lo tanto, todos los empleados de Ferrovaires que no tuvieron oportunidad como nosotros de concursar para ir a pelear un puesto en determinado lugar en Nación, vamos todos a la calle. A la calle, hablando en términos legales, nos echan acordados. Nosotros tenemos unos papeles acá que esto es, digamos, despidos encubiertos se llaman. ¿De cuántas personas estamos hablando? Nosotros en Tandil somos 13, somos 7 compañeros de conducción y los chicos que están en la estación, incluido el jefe de la estación, también fue notificado ayer. Urrutia, Hugo. Urrutia, también. Te dan a elegir. Como ser Hugo que está en la mitad de camino por su edad, tenemos una diferencia de 5 o 6 años, te despiden directamente. El despido ese lleva a que, como en el caso nuestro, te dan una indemnización, que es un sueldo por año de servicio, y bueno, chao. Pero esa indemnización encubierta hace que vos te den estas planillas que tenemos nosotros ahí, en la cual vos firmás. ¿Qué es lo que se firma? Es que vos no le vas a poder iniciar una demanda legal a la empresa o al Estado provincial. O sea, estás acordando, te van a hacer firmar con escribano, que está todo de acuerdo. En el caso nuestro, que estamos en los 56, yo tengo compañeros de 59 y 58, nos dan una suma, que es un sueldo también por año de servicio, más un 20% y IOMA por dos años. Y nos sacan la jubilación en cuatro meses. A partir del 15 nos consideramos despedidos. Y te van a depositar la plata, te de la indemnización, la liquidación final, pero eso implica que vos vas a tener que iniciar, sí, hay una demanda judicial para reclamar todo. Mientras tanto vos no podés tocar un solo peso de lo que te depositan, porque una vez que tocaste un peso de la plata que te depositaron, y uno tiene que seguir viviendo. Entonces, es una disyuntiva, es terrible, es terrible. Es lo mismo que pasó en los 90, se vuelve a repetir. Y a esto hay que sumarle el engaño, ¿no? Porque el engaño fue un ejemplo. Nosotros somos testigos todos los tandilenses y las autoridades municipales de Tandil, del Ejecutivo, del Delirio Relativo, que la gobernadora cuando vino acá prometió a toda su gente que estaba ahí, en el gimnasio, que el tren volvía. Entonces nos encontramos ahora que ahora Tandil no va a tener personal. Y si no tiene personal, el tren no va a volver. Yo, en lo personal, el otro día escribí unas letras que le pido disculpas a la gente de Tandil. Tandil, nosotros trabajamos hasta el último. Seguimos trabajando hasta los últimos días en silencio. Flavia ha compartido todas esas cosas con nosotros. Hemos trabajado con Nación, abordando cosas técnicas, parte atractiva, parte de material remolcado. Y no, no, no te escucha nadie. Bueno, de hecho que... No hay voluntad, no hay voluntad. De hecho que quien dirige los ferrocarriles es un ingeniero agrónomo. Entonces tenemos que pensar en dónde estamos parados. ¿Y se han sentido acompañados por el intendente en este reclamo? Y yo te diría que no. Pero el intendente también está atado de pies y mano. El intendente lo recibieron, fue a pedir una reunión y todo hace unos meses atrás. Pero lo recibió el portero. Nosotros sabíamos lo que les iba a pasar. De hecho que ellos pidieron que nosotros acompañemos a alguno de ellos. No, no quisieron a Nación. Después Mario Sivalieri nos recibió después de todo eso. Sí, vinieron amargados. Vinieron amargados porque no esperaban ellos eso. Entonces, que no quita que... Soy muy crítico yo, ¿eh? Porque se podían haber hecho muchísimas cosas más. Nosotros hemos trabajado con los municipios de Raúl, con Las Flores, con todos los municipios, con el Consejo Deliberante de Las Flores, charlas, con la comarca de Sierra de la Ventana se ha trabajado. Y el municipio de Tandil no participó en ninguna de todas esas reuniones. Entonces yo soy crítico. Un ejemplo, antes de las elecciones estaban todos. Concejales también. Concejales, candidatos a concejales. Después de las elecciones no apareció nadie. De nosotros nos sentimos acompañados por la gente. Lo que pasa es que el pueblo no se siente acompañado por la representación política que hoy tiene. No me costaría nada mañana ver que van a estar todos los políticos. Ya es tarde. Ellos tendrían que haber trabajado en silencio y mañana ayer muchachos hicimos esto. No a nosotros, al pueblo, a la gente. Nosotros el último acto que se hizo en la estación lo invitamos al Intendente. Los últimos dos actos. No fue nadie. Yo en lo personal, me parece que ya cierro mi libro acá. Estás cansado. Sí. El agotamiento psíquico. Y la falta de acompañamiento de nuestro propio sindicato también. Nosotros no ha venido nadie en casi dos años. No ha venido nadie acá. Mis compañeros hoy han tenido que viajar por cuenta de ellos a ver los que están a mitad de camino a ver si tienen una posibilidad. Gracias. Gracias.